Saludos, bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a estar instalando una de las distribuciones icónicas, en el caso mío, porque fue una de las distribuciones que me entró de lleno al mundo de Linux. Estamos hablando nada más y nada menos que la de la distribución Gento Linux. Aquí vamos a leer un poco de la historia de esta distribución para que ustedes tengan conocimiento. Es una distribución que se lanzó en el 2002, prácticamente creada por Daniel Robbins, que fue uno de los creadores iniciales de esta distribución. Está orientada a usuarios avanzados de sistemas Linux, porque obviamente su método de instalación es todo a nivel de comando. Eso lo vamos a ver completo en el día de hoy. El proceso de instalación, creación de particiones, etc. Para que ustedes puedan tener una idea de cómo es instalar un sistema avanzado de Linux. Ok, aquí ustedes pueden ver que la historia de esta distribución. Daniel Robbins creó un sistema que compila todas las aplicaciones y no utiliza binarios. La ventaja de hacer esto es que el paquete se optimiza basado en la arquitectura que tú tienes y el tipo de procesador. Eso ocasiona que el sistema rinda mucho mejor en performance y sea una mejor opción para usuarios avanzados. Sacarle el mayor provecho a su hardware. Una de las ventajas que tiene Gento también es que corren un sinnúmero de arquitecturas. Si nosotros podemos ver aquí la cantidad de arquitecturas que el sistema soporta. Prácticamente el sistema Gento soporta la mayoría de las arquitecturas que hay en el mercado. Tenemos aquí que Gento fue liberado. La versión 1.0 fue liberada el 31 de marzo de 2002. Eso no quiere decir que esa distribución fue creada en esa fecha. Si ustedes pueden ver acá arriba, al menos la versión 0.75 fue lanzada en el 1999. Es una de las distribuciones que te esfuerza a tú aprender la mayoría de las cosas avanzadas del sistema. Por ejemplo, compilación de paquetes, creación de usuarios, instalación de módulos en el kernel, remover y añadir módulos, compilación del kernel. O sea, nosotros podemos aprender un montón de cosas si utilizamos una distribución avanzada. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página del proyecto. Gento.org Aquí entramos a la página del proyecto. Si ustedes pueden ver, hay un montón de información. Donde nosotros vamos a ir directo es aquí, donde dice Downloads. Y vamos a descargar el Installation CD. Ya yo lo tengo descargado en mi máquina, pero este sería el que nosotros necesitamos para instalarlo. Ok, una vez descargamos el ISO, yo voy aquí a la máquina virtual. En el caso mío, ustedes pueden hacerlo en una máquina física o en una máquina virtual. Yo estoy especificando que la máquina botee utilizando ese ISO. Yo configuro a mi máquina a que utilice en el Boot Options aquí, que botee con ese CD o ese ISO. Vamos entonces a prender la máquina. Aquí le damos Start a la máquina virtual. Y nos va a salir esta pantalla. Ahí damos Enter y el sistema automáticamente va a empezar a botear el sistema operativo Gentoo. Nos cae en esta pantalla que nos especifica el tipo de lenguaje que vamos a usar en el Keyboard. Nosotros lo vamos a dejar en Default. Damos Enter. Y ahí ustedes pueden ver cómo el sistema empieza a botear. Ok, ya estamos directamente en el terminal. Y lo primero que vamos a hacer es identificar nuestras particiones y nuestro disco duro. Utilizamos el comando FDIS-L. Y los últimos que van a salir al final, VDA, ese viene siendo nuestra partición. Ya tiene una partición Linux, pero yo la voy a eliminar. En este caso vamos a utilizar la utilidad Parted. Yo voy a escribir el comando Parted Def VDA. VDA viene siendo nuestro disco duro y ahí es donde nosotros vamos a listar las particiones. Ustedes pueden ver que tenemos dos particiones Linux, dos primarias. Una que tiene un giga y la otra tiene 106 gigabyte. Yo voy a borrar ambas particiones. RM2 y RM1. Ok, una de las cosas que hacemos cuando nosotros vamos a instalar el sistema operativo y tenemos un disco duro que no tiene particiones. Lo primero que tenemos que crear es el Partition Table. Ustedes pueden ver aquí este nombre que dice Partition Table GPT. Pues es el tipo de Partition Table que nosotros vamos a asignarle a nuestro disco duro. Para asignarle un Partition Table nosotros vamos a utilizar el comando MKLabel GPT. Él nos dice que ya tienen Partition Table. Yo le digo ok, bórralo y crea uno nuevo. Hay que tener cuidado con esto porque si tú tienes particiones y el sistema ya está funcionando, obviamente en este caso es un disco duro que no tiene información, pero si tienes un disco duro que tiene información, no puedes crear un Partition Table. Ok, eso borraría toda la información del disco. Lo primero que creamos es el Partition Table utilizando MKLabel GPT. Luego creamos la partición primaria. O sea, la primera partición. MKPartPrimary 1 de 1 a 1 giga. O sea, de sector 1 a 1 giga. Ok, luego creamos MKPartPrimary de 1 giga a 100%. Y ya tendríamos las dos particiones ocupando el disco duro entero. Ok, ya una vez tenemos nuestras particiones, salimos de Parted con el comando Quit y le vamos a dar formato a esas dos particiones. MKFS.extension4. Def VDA1. Yes. Me dice que ya tiene una partición ahí. Y VDA2. Yes. Ok. Ya tenemos las dos particiones formateadas con el sistema de archivos extension4. Ahora lo que vamos a hacer es montar esa partición. Primero montamos la que tiene más espacio. Mount Def VDA2. MNT Gen2. MNT Gen2. Luego creamos un directorio. MNT Gen2. Que se llama boot. Y dentro de ese directorio vamos a montar la primera partición. En este caso es la VDA1. Def VDA1. Mount Gen2. Boot. En esta partición es que va a ir todo lo que tiene que ver con el bootloader. El bootloader es el programa que se encarga de bootear el sistema operativo. Ok. Ya una vez nosotros particionamos y montamos esas particiones en este directorio de MNT Gen2. Pues nosotros vamos a encender el servicio de SSH. Sería etc.init.d. SSH. Start. Esto encende el servicio de SSH. Que es un programa para yo poder conectarme remoto a esta máquina. Obviamente utiliza encriptación. Que la conexión de mi máquina a la máquina virtual es una conexión encriptada. Ok. Es bien importante que sepan eso. Vamos a añadirle una contraseña a la cuenta de root. Porque si yo no tengo contraseña yo no me puedo conectar a la máquina. Ok. Le ponemos la contraseña. Ok. Ya una vez le ponemos la contraseña. Ahora lo que nos resta es añadirle un IP address a la máquina. Vamos a identificar cuál es nuestro device. Cuál es el nombre de la tarjeta de network. Escribimos vifconfig y ahí vamos a ver cuál es el nombre de la tarjeta de network. Que se llama ENP1S0. Ya yo voy a utilizar el comando IP para añadirle un IP address. IP ADDR at 192.168.75.125.24 que sería la máscara. Y el device ENP1S0. Ok. Ya le añadí el IP address y ahora le voy a añadirle el gateway. IP route at default vía y el gateway. En este caso el gateway es el 1.75.1. Vamos a tratar de darle un pin a una ruta en internet. Por ejemplo, yo le escribo menos C para que solamente pinee tres veces. El 4.2.2.2 que es un IP público. Y ahí ven ustedes que está pineando. Lo que nos restaría sería añadir los DNS. Vamos a editar el archivo bi.resolve.conf. Que es el archivo de los DNS. Vamos a la última línea. Le damos a la I para insert. Y escribimos nameserver 4.2.2.1. Nameserver 4.2.2.2. Grabamos el archivo y salimos. Ahora se supone que yo pueda darle un pin a Google. Al dominio como tal. No a un IP. ¿Lo ven? Ok. Ya una vez tenemos comunicación con el internet. Y tenemos un IP address. Lo que yo voy a hacer ahora es conectarme. A la máquina virtual. Desde mi máquina física. Utilizamos el comando ssh. El usuario que vamos a utilizar para conectarnos. Aroba el IP de la máquina. Ahí nos va a preguntar. Que si queremos grabar el fingerprint. Que sería la llave pública de esa conexión. Le damos yes. Y entonces escribimos la contraseña. Y ya estamos dentro del sistema operativo Gentoo. Dentro de la máquina virtual. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es. Vamos a ir al manual de instalación de Gentoo. Vamos aquí donde dice en la página de Gentoo. Get started. Y ahí entonces nos está dando el follow instructions. En el manual. Aquí donde dice Gentoo Handbook. Seleccionamos la arquitectura X86-64. Que es AMD-64. Entonces aquí vamos a ver prácticamente lo que son las configuraciones. Seleccionar el ISO que nos corresponde. La configuración del network que ya lo hicimos. La preparación de los discos ya lo hicimos. Entonces aquí tenemos lo que dice. Installing the Gentoo Installation Files. Ok. Vamos a corregir el horario de la máquina. Vamos a utilizar el comando date. El mes. En este caso es el 12. El día 06. ¿Verdad? La hora. En mi caso son la 1.01.50. Y el año 2021. Le damos Enter. Y ahí vamos a ver que es el asignar el mes, el día y la hora. Y el año. También podemos utilizar Netball Time Protocol. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo más adelante cuando ya instalemos el sistema completo. Ok. Ahora entonces lo que nos restaría sería. Seleccionar nuestro Stage Tree. El Stage Tree viene siendo el sistema base que utilizamos. para la instalación del sistema. En este caso vamos a seleccionar un Multilift. Que sería arquitectura 32 bits y 64. O sea que podríamos correr aplicaciones de 32 bits y aplicaciones de 64 bits. También vamos a seleccionar el sistema de inicio. Que sería el System D. El System D. O tenemos la opción también de utilizar el OpenRC. Yo me inclino más por el System D. Porque estamos más familiarizados. El OpenRC yo lo utilizaba en el pasado. Hace mucho tiempo atrás. Que es el mismo que utilizamos en las distribuciones antiguas. En el caso de los Initialization Scripts. Que era etc. Init.d. Pero ya yo estoy más acostumbrado a utilizar System D. Y vamos a utilizar este para nosotros instalar el sistema. Ok. Vamos a ir a encontrar el Stage 3. Vamos a utilizar el repositorio de la Universidad de Oregon State Open Source Lab. Ustedes pueden encontrarlo en este enlace que tenemos aquí arriba. Ok. Dentro de ese enlace vamos a entrar al tab que dice Yento. Y ahí vamos a entrar al siguiente directorio. Los Releases, AMD64, Auto Builds y Current Stage 3 System D. Ok. Ese directorio nos va a desplegar los siguientes archivos. Vamos a seleccionar este que está aquí. Que dice Stage 3 AMD64 System D. Y la fecha. Ese archivo fue creado en el día de ayer. Si ustedes pueden ver la fecha aquí. Tiene un tamaño de 241 MB. Vamos a darle un copio al enlace. Y lo pegamos acá en la máquina. Directamente en el directorio que montamos las particiones. Damos Wget. Espacio. Y damos un Paste. El sistema va a empezar a descargar el archivo. ¿Verdad? Ese archivo tiene un tamaño de 241 MB. Se va a tardar unos cuantos minutos. Según tenemos aquí el estimado. Dice de 4 a 5 minutos. O sea que esperamos un rato en lo que el sistema descarga. Y continuamos. Ok. El archivo ya fue descargado. Ya tenemos aquí el archivo en nuestra máquina. Y lo que vamos a hacer es descomprimir ese archivo. TAR. XUF. Y el nombre del archivo. Stage 3. Ya vemos como está descomprimiendo todos los archivos. El sistema base de Yento. Una vez ya termine de descomprimir. Pues entonces continuamos siguiendo el manual de instrucciones. Ahí tenemos ya el contenido descomprimido dentro del directorio donde nosotros estamos ubicados. Ok. Nuevamente. Seguimos el tutorial. Vamos a la parte donde dice Installing the Yento Base System. Ok. Ya descargamos todo. Entonces vamos a seguir estas instrucciones. Lo primero que vamos a hacer es. Vamos a ir aquí. Mirror. Select. Menos I. Menos O. MNT Yento. Etc. Portage. Make.com Y ahí seleccionamos los espejos donde va a descargar todos los archivos. Entonces vamos a ir al final. Donde dice USA y vamos a seleccionar. Este que está aquí que dice USA Open Source Lab. Y entonces luego que seleccionamos S le damos OK. Seguimos entonces creando el directorio donde se van a guardar los eBuild. Vamos aquí y le decimos mkdir. Y lo copiamos al directorio que ya lo habíamos creado. Yento.com Ok. Luego de eso vamos a editar ese archivo. O vamos a ver el contenido. Take a pic with a text editor. Or using cat. Vamos a darle cat mejor. Seleccionamos el archivo. Le damos cat. Y ahí vemos el contenido de ese archivo que acabamos de crear. ¿Verdad? Y ustedes ven como tiene configurado el repositorio. Donde él va a descargar el rsync. Etcétera. Y en el directorio donde los va a guardar. Este directorio me imagino que tenemos que crearlo. Porque yo no creo que esté creado. Vamos a crear este directorio. Vamos a ver si existe. No existe. Vamos a crearlo. Menos p y el directorio. Ok. Luego de eso vamos a hacer un copy del etc.resolve. Ok. Lo copiamos allá. Y entonces montamos los siguientes tipos de archivos. Yo lo voy a hacer más fácil. Porque aquí escriben con el menos menos. O sea que es un comando más específico. Yo lo voy a hacer más corto. Mount menos t proc. Slash proc. Mnte yento. Proc. Ok. Luego sería mount menos o. Bind. Sys. Mnte yento. Sys. Y lo mismo con el otro. En el def. Def. El otro sería run. Adiós. Cometí un error aquí. Esperen. Aquí sería. Mnte yento. Sys. D sería aquí. Def. Ok. Entonces. El siguiente sería run. Lo copiamos también aquí a run. Y. Yo creo que eso sería todo. Ahora entonces. Hacemos un shroot. Al directorio. Donde está yento. Le damos. Tratamos de darle un pin a google. A ver si él contesta. Si contesta. Perfecto. Tenemos internet dentro del shroot. El shroot. Viene siendo. Viene siendo. Como si nosotros. Estuviéramos dentro. Del directorio. Donde está toda la instalación. Base de yento. Recuérdense. Que nosotros descomprimimos. El state street. Dentro del directorio. Mnte yento. Y para nosotros. Utilizar ese sistema base. Poder hacer la instalación. Y demás. Tendríamos que utilizar. El comando. El shroot. Dentro. De donde está. Ese sistema base. Y ahí nos permite. Ejecutar comandos. Y hacer todas las operaciones. Que necesitamos nosotros. Para la instalación. Del sistema. Lo primero. Que entonces. Tendríamos que hacer. Es un immerse sync. Para descargar. Toda la información. De la paquetería. Que necesitamos. Instalar. En el sistema operativo. Todas las aplicaciones. Que instalamos. Pues se descargan. Utilizando. El comando. Emerge sync. Estos comandos. Que ustedes ven aquí. Entering the new environment. Es el que usamos. Nosotros ahora mismo. Este comando. Yo entiendo. Que no es necesario. Porque ustedes vieron. Que yo ejecuté. Sin problema. Los comandos. Bien importante. Que nos mencionan. Montar la parte. La partición boot. Eso ya lo hicimos. Al principio. Entonces aquí viene. La parte. De configurar el portage. El portage. Se configura. Utilizando este. Que está aquí. Immerse sync. Que fue el que nosotros. Ejecutamos. Ahora mismito. Ok. Ya una vez. Ejecutamos. El immerse sync. Entonces vamos a configurar. Nosotros. El profile. Para nuestro sistema. Nosotros vamos a seleccionar. El profile correcto. Que eso va a configurar. Las aplicaciones. Con una configuración. Ya predeterminada. Por los desarrolladores. Del sistema. Como nosotros. Vamos a utilizar. El desktop. Genome. Genome. Pues vamos a utilizar. Este profile. El número 3. O podemos solamente. Utilizar el número 2. Que tiene que ver con un desktop. Cualquiera de los desktop. Que ustedes quieran utilizar. Pero si ustedes quieren. Su sistema optimizado. Para Genome. Pueden utilizar. El profile. Que tiene que ver con Genome. Y eso lo vamos a hacer. Con los siguientes. El siguiente. Es que este comando. Y select. Portage. Profile. Profile. Ok. Y ahí tenemos. Los diferentes profiles. Y yo voy a seleccionar. El 25. Si ustedes pueden ver. Menciona. Consistente. Ok. Aquí dice. AMD64. Ah mira. Aquí tienen una rama de desarrollo. Y tienen una rama estable. Yo voy a seleccionar. La rama estable. De Genome. El número 7. Sería. El comando. Y select. Profile. Set. Y el número del profile. Que yo quiero seleccionar. En este caso. Voy a seleccionar. El número 7. Que sería. Genome. Systemd. Stable. Branch. O sea. La rama estable. El número 7. Ok. Perfecto. Y ahora decimos aquí. Y select. Profile. Se supone que tengamos seleccionado. El número 7. Míralo ahí. El asterisco. En azulito. Que significa que seleccionamos. Ese es el que tenemos seleccionado. Ok. Ok. Entonces aquí nos menciona. Lo configuró. Los use variables. Las variables. Que por ejemplo. Nosotros. En este caso. No vamos a seleccionar ninguna. Vamos a dejar todo default. Y lo que entonces. Nos resta configurar aquí. Sería. Vamos a utilizar el comando. Menos pb. Grob. Para calcular. Cuáles son las dependencias. Que tendríamos que. Instalar. De grob. Ok. Vamos a instalar el grob. Image grob. Aparentemente. Él va a compilar. Seis aplicaciones. O sea. Que grob. Tiene seis dependencias. Que el sistema va a compilar. El grande. ok ya terminó de copilar el grub ya instaló grub y lo importante ahora es que configuremos nuestro time zone nuestra zona de tiempo en este caso vamos a utilizar el comando sf, lnsf usr share zone info américa, puerto rico etc, local time ok ya tenemos la zona de tiempo configurada si damos date aquí se supone o time date control ok no tenemos el sistema booteado confirmamos con el comando date las 22 y 20 esa no es la hora vamos a arreglar la hora date el mes el día la hora es las 02.21 y el año ahora si estamos bien date ok perfecto ok entonces ahora procedemos vamos a configurar el kernel o vamos a configurar el idioma según el manual aquí ahora lo que vamos a configurar es el idioma nano etc locate punto gen ok nosotros ahora vamos a configurar lo que es el locate el locate viene siendo el lenguaje que se va a utilizar en el sistema operativo aquí tienen un ejemplo de lo que sería inglés americano y el alemán nosotros vamos a utilizar el inglés americano serían estos dos que están arriba vamos a darle un copy y le vamos a dar paste dentro de este archivo grabamos el archivo y escribimos el comando locate gen ok luego de que hayamos ejecutado el comando locate gen que el genera todo lo que tiene la configuración que tiene que ver con ese ese lenguaje vamos a ejecutar el comando y select locale list y vamos a seleccionar en este caso el número 6 y select locale set sería el número 6 y entonces ahora le decimos environment update ampersand 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 source etc profile ampersand export ps1 es igual a shroot variable ps1 y cerramos las comillas ok perfecto y ahora entonces vamos a configurar la parte más importante que sería el kernel lo primero que vamos a instalar es el finger sería immer sys kernel syskernel guión linux guión fin fin where aquí dice que está en mask ok tuve varios problemas a la hora de instalar el sistema del kernel los finger nos daba un problema de licencias y lo que teníamos que hacer es ejecutar este comando para que nos permita instalar ese programa que tiene una licencia restrictiva ok una vez ejecutamos este comando que lo que hace es copiar esta información a este archivo podemos entonces ejecutar el comando de instalación de los fingers ok para instalar el kernel tenemos varias opciones podemos compilar nuestro propio kernel y configurarlo desde cero podemos utilizar una herramienta que se llama gen kernel que hace todo el proceso desde cero sin tener que utilizar el menú del kernel para seleccionar módulo por módulo obviamente para eso necesitaríamos un kernel config que tiene toda esa información guardada en ese archivo o también podemos utilizar binarios en este ejemplo yo voy a utilizar un binario para que sea más corto la instalación del kernel si nosotros utilizamos el método de instalación del kernel manualmente pues tendríamos que ir configurando módulo por módulo y pues el video sería muy largo vamos a hacerlo directamente utilizando un binario que este es el que vamos a seleccionar sería este vamos a ver aquí ok vamos a quitarle el ask y ahí entonces el sistema va a descargar las dependencias de ese kernel y el archivo ya binario que es un kernel ya precompilado por los desarrolladores de Gentoo vamos a utilizar el binario de esa manera instalamos mucho más rápido el kernel del sistema ok gente ya instalamos el kernel ya compiló todo compiló unos cuantos módulos e instaló el binario del kernel se supone que aquí dentro de boot nosotros ya tenemos las imágenes del kernel si ustedes pueden verla ahí está este tenemos unos que dicen old porque yo lo instalé dos veces vamos a remover esos puntos old ahí las tenemos entonces las nuevas entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar las particiones por ejemplo el etc.fstab vamos a decirle aquí que el device def vda1 lo vas a montar en boot la partición es extension for aquí le vamos a poner auto rw read and write o read only 00 entonces def vda2 slash extension for defaults defaults 0 0 ok vamos a volver a 0 a 1 el 1 al final significa que esa partición va a ser escaneada por ejemplo si el sistema detecta que tiene algún apagó la máquina mal o pasó algo con el sistema de archivos el sistema hace un file system check ok le damos save verificamos con mod menos a que todo esté bien en ese archivo vamos entonces también a montar la partición swap yo no creo en ninguna partición swap yo creo que estamos bien no necesitamos una partición swap vamos a cerrar aquí vamos a ver tenemos aquí el etc.fstab configuren de file system aquí tenemos el fstab eso ya lo hicimos 0.2 el boot es 0.2 dice ahí que el boot es 0.2 vamos a ponerle entonces 0.2 ok y entonces el slash ok network information ok tenemos que configurar el hostname etc confd hostname y entonces hostname es igual a a gento ahí tenemos el network el network no lo vamos a configurar yo creo que ahí vamos a hacer un emerge network manager si vamos a instalar network manager mejor mil veces para manejar el network vamos a instalar network manager a ver cuánto vamos a ver menos pb network manager vamos a ver estas dependencias son ahí está calculando las dependencias vamos a ver son bastantes dependencias wow wow son un montón eso yo creo que lo vamos a compilar más adelante yo lo que quiero por el momento es instalar o sea botear el sistema que botee por sí solo ok vamos a configurar el etc host ok ya no voy a configurar nada más aquí esto lo vamos a borrar entonces aquí le vamos a decir ya en todo también para que encuentre el hostname el password vamos a configurar el password de root ok eso ya está entonces vamos a configurar el open rc no lo vamos a configurar porque no estamos usando open rc ok esto si es bien importante el syslog está instalando syslog crony no voy a instalar crony en este momento esto si lo vamos a configurar systemd systemd le vamos a system control enable y systemd es raro nada vamos a mlocate ok 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 tenemos que instalar las particiones los systemtools para las particiones copiamos este archivo y ese nombre perdón copiamos ese nombre y le decimos que le de un leverage a eso yo creo que ya estoy instalado no sabría decirte pero son los network tools yo no voy a instalar nada de eso por el momento ok aquí llegamos a la parte del bootloader y cometimos un leve error cuando creamos la partición boot específicamente teníamos que haber creado la partición en efi que significa que para nosotros configurar efi primero que nada tendríamos que añadirle este use flag en el make.conf vamos a copiarlo de aquí vamos a ver ok etc portage make.conf ok ya yo lo tengo ahí copiado esa instrucción es bien importante porque le especificamos que la arquitectura de nosotros es 64 bits y cuando nosotros compilemos el grog pues vamos a asignarle esos parámetros al grog de 64 bits o sea que nosotros añadimos ese use flag al make.conf y entonces escribimos immerge menos pb grog y ustedes van a ver ahora ese use flag que va a estar especificado aquí lo ven efi 64 y hacemos un immerge al grog nuevamente con ese nuevo use flag ok ahí va por ahí de nuevo va a compilar nuevamente el grog vamos a adelantar el video una vez termine ok ya termino de compilar el grog ahora vamos a hacer otro cambio que hicimos mal cuando creamos la partición boot nos salimos del shroot damos exit ok una vez estemos fuera del shroot vamos a ejecutar los siguientes comandos vamos a entrar aparte y el disco duro vda vamos a ejecutar el comando set1 boot on el siguiente comando sería set1 bios underscore grog on con estos parámetros le estamos diciendo al sistema que esta partición va a ser booteable salimos de parted entramos al directorio donde esta nuestra instalación y vamos a darle un copy al directorio boot copy r a f a boot boot punto bk entonces vamos a desmontar esa partición y vamos a formatear esa partición con bfat que es el tipo de sistema de archivo que usan las particiones f df vda 1 ok ahora montamos la partición nuevamente entonces ahora entramos al el shroot y vamos a copiar el contenido que hicimos backup a slash boot perdón teníamos que agregarle esta instrucción para que copiara los directorios ok ahora entonces ejecutamos el siguiente comando para instalar el grog en esa partición grog install menos menos target es igual a x86 underscore 64 guión efi menos menos boot loader guión id es igual a yento menos menos efi guión directory es igual a slash boot y por último el disco duro ok nos está dando un error ese error es bastante sencillo de corregir es un módulo que el icd de yento no está cargando cuando boot vea salimos salimos del sh root y escribimos modproof f bars luego entramos nuevamente al sh root y volvemos a ejecutar el comando y ahí tenemos el comando completado sin ningún problema ok el último comando que necesitamos ejecutar sería el grog guión mk config menos o boot slash boot slash grog slash grog punto cfg ese comando estaría creando las entradas en el grog de nuestro kernel para nosotros bootear utilizando ese kernel ese mensaje que ustedes están viendo lo que significa es que no tenemos instalado este programa que se llama os prover que lo que hace es detectar si tenemos una partición adicional o un sistema operativo adicional al que tenemos ya instalado en este caso no tenemos ese programa instalado y nos está dando ese warning lo pueden ignorar sin ningún problema lo que nos restaría ahora sería salir del sh root y desmontar las particiones umont monjento prop monjento rom sys def boot y por último salimos del directorio donde está la partición montada y desmontamos esta también si dice que está busy pues nosotros le vamos a dar un menos l para que force que desmonte esa partición no importa si está siendo usada ok nos restaría entonces rebotear el sistema yo voy a ir acá a la pantalla del de la máquina virtual y entonces le voy a escribir aquí tribute o vamos a darle power off para cambiar el disco que botee a través del disco duro no a través del cd rom vamos ahora aquí a la máquina virtual cambiamos que el sistema botee por el disco duro le damos apply vamos aquí al monitor le vamos a instalar la máquina virtual y se supone que ahora salga la pantalla de grove ahí lo tienen entonces aquí seleccionamos la primera opción que es el kernel de gento y boteamos con el sistema ahí tienen ya el sistema con el login prompt para entrar el usuario con que nos queremos lobbyar entramos el usuario la contraseña que le asignamos y ya estamos dentro del sistema operativo ahí ustedes pueden ver que ya podemos ejecutar comandos sin ningún problema y estamos boteando ya con el sistema operativo llento hasta aquí vamos a dejar el contenido de hoy les recomendamos que nos sigan en las redes sociales facebook twitter y linkedin donde tenemos más contenido que estamos publicando diariamente también que nos den un like si les gustó el contenido y será hasta un próximo video muchas gracias